El tiempo pasa, pero el tiempo no solamente tiene que pasar, podemos utilizar el tiempo para prepararnos para algo más grande. Después de recibir la voz audible, viene el proceso de preparación, es decir, mi obediencia. ¿Cómo reacciono ante una orden, ante una señal? Bueno, aprende inglés, eso implica que tenía que tomar acción. Así que empiezo iniciando el inglés como persona sola, pero luego con ayuda, con recursos limitados, me preparo. Domino un nivel de inglés necesario para comunicarme en el campo científico y tecnológico. Pero además del inglés, también empiezo a prepararme, asistiendo a la universidad para poder avanzar un poco en los estudios, mientras espero por la gran oportunidad de la cual Dios me ha hablado. La oportunidad no llegó momentáneamente. La oportunidad tomó varios años, casi 13 años, y casi a punto de desistir de esta idea que un día viajaría para capacitarme y educarme en el extranjero. Llegó la gran oportunidad. El programa de becas para la paz de Centroamérica, una iniciativa del gobierno americano, del Congreso, para poder dar oportunidades a jóvenes con potencial de desarrollo, traerlos y capacitarlos a universidades norteamericanas y que regresasen a su país para servir a su propia gente. El sueño de más de una década se hace realidad. Y como todo puede sonar muy emocionante, pero en el proceso de lograr tus sueños, tus objetivos, siempre habrán desafíos. En mi propio caso, el desafío de mi edad, ya no era un jovencito, un hombre de más de 25 años de edad, una familia que había empezado los limitados recursos y las condiciones incluso para poder viajar hacia el extranjero. ¿Por qué? Porque mi familia no podría venir conmigo. Mis niños tiernos, pequeños, de menos de un año, se quedarían atrás. Y para eso yo tendría que emprender mi viaje hacia una formación por la cual había creído y soñado durante varios años.